¡Vamos! No hay excusa para no cantar Eso dice así Oh, vienen los ángeles Vienen los ángeles Alabar al rey Oh, vienen los ángeles Vienen los ángeles Alabar al rey Y donde está la alegría de Cochabamba Cuando venga de los cielos el Señor Estés vivo o estés muerto ¿Qué cuenta le vas a dar? Cuando venga de los cielos el Señor Estés vivo o estés muerto ¿Qué cuenta le vas a dar? Amigo ya no vejes más Jesús te dice ven a mí Recuerda que es tu salvador Recuerda que Él murió por ti Oh, vienen los ángeles Vienen los ángeles Alabar al rey Oh, vienen los ángeles Vienen los ángeles Alabar al rey Música 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 Oh, vienen los ángeles Vienen los ángeles Vienen los ángeles Vienen los ángeles Alabar al rey Música Música Oh, vienen los ángeles Oh, vienen los ángeles Vienen los ángeles Vienen los ángeles Alabar al rey Jéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias.